Saludos a todo el mundo, estamos aquí en Zelda, me parece que es igual, exactamente el mismo punto donde habíamos dejado, que nos toca ir a visitar otros santuarios y tal, vamos a ver, de hecho me podría transportar aquí, y atajamos un poquito. Y vamos a ver que tal, el primer vídeo que he grabado estaba un poquito más de prueba, sobre todo con el tema del sonido, ahora baja un poquito más lo del micro, que se me escucha bastante bien de todas formas, y como está un poquito más pendiente si se está grabando o no bien la grabación, he de admitir que el vídeo ha quedado bastante soso y aburrido, pero bueno, que el comienzo del juego sea un poquito más lento, tampoco ayuda mucho, pero bueno, ya estamos con el segundo vídeo, a ver que tal queda. Con el micrófono de esta forma, y vamos a ver que tal, a ver que el escudo se va a romper pronto, ahí está el abuelete, bueno, vamos a seguir esta senda, ir por detrás del templo, Vale, eso podemos romperlo con unas bombas cuando las desbloqueemos, no me acuerdo en que santuario se desbloqueaban las bombas. Y esas espadas las podemos coger también, más tarde. Pero no hay espadas, pillamos una antes, si no recuerdo mal. Del bicho este azul. Vamos, Link. Me siento un poco raro cuando digo vamos, Link, porque como casi siempre en todos los juegos y en internet me he puesto el nombre de Link, con Y o sí, me siento como si me lo estoy diciendo a mí mismo. Un poquito extraño, pero bueno. Había que acostumbrarse, porque este juego me da para mucho. Aquí no hay monturas, que es decir, no hay caballos ni hay, igual hay osos y fiergos que podemos montar, pero no sé, no he visto mucho la verdad. No creo. Esta seta la podemos coger. Ese cofre aquí lo vamos a abrir, en cuanto matemos a estos bastardos. ¿Qué puede ser a la hermandad, majete? ¿Me ha salto a flechas? Bien. Hay tres, así que vamos a ver si puedo matar a uno de ellos con un flechazo. Eso le habría dado en la cara. Pero bueno. Nada, venga. Vamos a hacerlo así. Vale. Vamos a coger esta. Mira, que lleva un arco. Voy a lanzarlo a este. Bueno, cogemos una porra me valía, ¿no? Con las dos. Pero bueno. Como tampoco tenemos mucho... Mucho para elegir ahora mismo. Vamos a coger todas las armas y ya iremos limpiando el inventario. Vale, no podemos pillar la lanza esa. Así que a esto me refiero, con limpiar el inventario. De hecho, la porra que llevamos, como ya lo hemos usado un poquito, esa rompe antes que además la tiramos. Y esto de aquí... Vale, igual que una antorcha. ¿No? No sé, esto no lo llevo a abrir yo en mi otra partida. Pero es madera. Debería de prender. Efectivamente. Si no hacemos nada de las abejas, no deberían de molestarnos. Le he echado bomba, bien. Seta vigorosa. No, dejadme en paz. Que os prendo fuego, ¿eh? Que os prendo fuego. Ah, con el fuego se acojonáis, ¿eh? Cabronas. Pues ya que estamos cojones con la mierda de aquí. Ya está. Venga. Vamos al siguiente santuario. Hace una cosa. Como... Creo... Que la bomba que hay ahí al lado es para... Quizás subir a la parte de arriba. Sin tener que escalar. Vamos a hacer el premio en otro templo. Que es donde nos dan el... La bomba. Porque ahí... Aquí nos dan tres poderes. No tres, no cuatro. Nos han dado el del imán. Aquí. Aquí creo que nos dan el de la bomba. Bomba. Aquí nos debían de dar. El del... El del tiempo. Y aquí nos debían de dar el de congelar el agua. Así que vamos con cuidado y con paciencia. Vamos a matar a los enemigos que hay ahí. Mira como roncan. Que no coge las armas. Que es el tema de educación. O sea que sí. Estos cabrones no sueltan nada, tío. Sueltan el colmillo y ya está. Es que no merece ni la pena. No me jodas. Aquí vamos. Oh, shit. Aquí vamos a necesitar. Pero no me va a salir bien. Porque aquí hay guardianes, que le pensé a coger un cariño, oh, se podía hacer, pensaba que había que desbloquearlo de alguna forma o algo, ja, te llevo, no. Vamos a matarle, puedo atajar, no, ahora que lo pienso, pero aquí puedes calar todo. Eso es un guardian, entonces podemos hacer la versión pro, que es hacer así. Bueno, así no. Así. Y matarles. Oh, salir por patas. Con estos engranajes y tal nos van a venir bien más tarde. Cuando tengamos rupias. ¿Dónde vais? Vale, el scud lo vamos a coger. El brazo este, bueno, lo podemos coger para... ¿O no? No tenemos hueco. Bueno, da igual. ¿Dónde voy a ir? No tenemos hueco. No tenemos hueco. Y claro, este es la bomba. Venga, que si Eso es que siempre dicen los mismos diálogos Por eso los salto Salvo dos o tres Que son un poco diferentes que te meten un enemigo Para pelear contra él El resto Vale Y os lo he dicho Estos primeros son sextillitos Así que no esperéis Verán cosa Luego se complican Y os lo he dicho Algunos Todavía no he conseguido hacerlos No sé cómo se hacen Oh shit, aquí tenemos que utilizar la Es la diferencia entre una bomba y otra Esa Rueda Y esta al ser cuadrada No, se queda ahí fija Que voy a tener que haber arrimado un poquito más, ¿no? No, vale, me ha servido suficiente Ya que estamos vamos a explotar esa, ¿no? Ojo que la bomba para hacer daño A Link Vale, esto es aquí Pero por aquí Nada para romper eso Joder, pues yo me complico un poco la vida Yo la rompí desde abajo Madre mía Y la pelota esta ¿Para qué servirá? ¿Por qué en esta no hay nada para poner la pelota en ningún lado? Tampoco vamos a darle muchas vueltas Que por lo general las recompensas en estos sitios son piedras Como la que acabamos de coger ambas, rubies y tal Para algunos accesorios O armaduras Lo que tengo que pensar bien es sobre el tema de los corazones y la resistencia Por la siguiente razón Para conseguir la espada maestra Hace falta 13 corazones De los cuales 4 puedes conseguir con las bestias Porque cada vez que derrotas a una bestia divina De estas Que os comenté ahí en el otro episodio Que había una que estaba volando El boss Te suelta un contenedor Por decir Un contenedor de corazones Vamos, lo típico en el Zelda Que te hace una mazmorra, un boss Y te da un corazoncito De recompensa Pues igual Ahí hay otro guardián ¿Dónde es que vamos a pasar? La espada se nos va a romper en nada Porque las armas aquí no duran una puta mierda Así que vamos a cambiarla por un brazo de estos Ya está Vamos a donde antes El objetivo es ese de ahí Si no recuerdo mal Si, porque el otro está al fondo Que lo he dicho Que la espada maestra Necesitas para sacarla Porque está en plan Excalibur Necesitas 13 corazones Entonces nos harían falta 3, 10 Que diga Pero De esos 10 4 los conseguimos con la bestia Entonces son 6 No sé si todo a corazones Y luego energía Pues con la energía te desbloquea Muchas Muchas rutas De escaladas No sé Me tengo que pensar un poquito todavía Aunque si te apañas con el Y si eres y con comida Lo de la resistencia Te da un poco igual Lo de los corazones no Así que de momento Hasta tener 13 Vamos a centrarnos en los corazones Yo creo Esta está aquí Es que luego la casaca La deja aquí Para cogerla Pero para que te la de Para poder subir aquí Imagino que primero tienes Que darle la comida No sé En la otra partida No lo hice Fui con comida Fui andando Y cada vez que he estado A punto de morir Porque cuando tiene frío Está bajando la vida Cuando estaba a punto de morir Lo que hacía era coger comida No lo empujes Ir curándome Hasta llegar al santuario La manzana Las voy a coger Ya veréis luego Para lo que pueden ser útiles Pero primero vamos a matarles Como han visto Vamos a coger la lanza Y las manzanas No todas Pero he sido unas pocas Porque hay unas especies Se llaman Colo Que hay Son muchos por el mundo ¿Vale? Y Les tienes que Encontrar ¿No? Y son una especie de De puzles Por decir una forma ¿Qué hay aquí? Se va a echar el fuego Vale Pues Si Nos toca escalar Por ejemplo Si hay Algunas piedras Que las levantas Y salen ellos Hay alguna especie De 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 Ofrendas Normalmente Son manzanas Falta Suele faltar Una o dos Si las pones Tú La manzana Salen ellos Y te da una Semidecolog Que te sirve Para cambiárselas A un NPC Por espacio Para tener más armas Y escudos Y demás Que eso también Lo vamos a ver Un poquito más adelante Vale Pues aquí Si no me creo Que nos tendría que dar El del tiempo Porque el del hielo Pega más que sea En la montaña nevada ¿No? E E Effettivamente Que Que De 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 Vale, esto básicamente lo que hace es parar elementos, ¿vale? Hay piedras gigantes, plataformas que están en movimiento y demás durante un poco de tiempo. Algunas ventajas, si tú paras una piedra gigante como esta que está bajando y le das golpes después generas energía cinética que causa hace que luego cuando vuelve el tiempo salga impulsada en una dirección en la dirección contraria donde has estado pegándole La ponemos aquí porque hasta que no caiga no va a salir otra Y cuando vamos a tener mucho tiempo vamos a esperar para coger el cofre que hay ahí arriba Básicamente pero me quiero un martillo a ver que me doy cuenta Vamos a coger el martillo Vamos a quitar esta mierda ¿Ves la flechita? Pues ya veréis Vamos a tomar por culo Ay señor, venga, dame el punto este de valía Vale, tenemos 3 de 4 Vamos al último santuario que nos vamos a tener que ir por aquí arriba a pasar frío Básicamente ¿Veis? Ya estamos en una zona con fresquete Pues ahora nos tomamos este plato aquí que nos da protección contra el frío durante 8 minutos y debemos de poder aguantar Mira, queréis ver algo gracioso Aunque no va a servir de mucho O sea, no nos van a dar gran cosa Pero bueno Otra opción para no pasar mucho frío Es coger la antorcha Prenderla Vale, y si os dais cuenta En... abajo Vale, donde está La temperatura Encima de la cosa morada Porque se está haciendo ruido Acercarnos, vale Tenemos calor Así es cuando estamos alejados Si ponemos la antorcha con fuego Y nos alejamos Lo mantemos así en plan calientitos Porque llevamos el fuego ahí apegados Básicamente Pero bueno, la antorcha se apaga por todo Pues Prefiero llevar la comida Y ahí tenemos uno de los azules Que nos pueden dar problemas Porque pegan bastante más Llevan el arma este que hace 12 daño No, la de fuego no No, se va a cubrir El bastardo Pero le hacemos el Entre ataque este Llegamos al esquivar Y le dejamos vivo Vamos a matarle Más que nada Porque ese escudo que tiene No es el normal Es el de Es el pro Digamos El de 10 El punzante Y siempre nos viene bien Que nos dé la víscera Por la siguiente razón Hay luego una armadura Que voy a comprar Que me gusta bastante Como queda estéticamente Y es de las que más Armaduras he visto que dan Que necesita de eso Para poder mejorarla Todo eso lo vamos a ir viendo No os preocupéis El tema de Donde comprar armaduras Como mejorarlas Y demás Que ahora si Este juego es un poquito A lo Dark Souls Realmente Si consigues que no te golpen Ya sea esquivando O bloqueando Mejor Porque yo creo que Tengo bastante armadura Y bastantes corazones Y cuando meten una hostia Me la meten bien O sea Me bajan media vida Entonces Y vamos a subir allá Aquí arriba La verdad es que El mundo es muy bonito Tío El Hyrule Eso que estaba En plan destrucción Destruido Más bien Ah no Está ahí Aquí arriba Aquí hay Ya que estamos Bueno Creo que esté vacío ¿No? O sí Ah Mira el abuelete ¿Esto es una tumba o qué? Ajá Ah mira Nos da la casa Que aquí Pues sí Vamos a ponerla Vamos a ver Si podemos bajar Sin matarnos No creo que tenga Nada importante Pero Que no se nos olvide Que para mi gusto El poder que nos dan aquí Es el más útil de todos O por lo menos yo Es el que más utilizo Esto que estamos viendo ahora De los poderes en cada santuario Es algo que pasa solamente aquí Vale El resto no son tan lentos De entrar Coger Poner la piedra Y etc Solamente ocurre aquí Pero nos falta uno Que es una cámara de fotos Que vamos a desbloquear más adelante Que no se hacen un santuario Se hacen una especie de laboratorio Laboratorio de investigación No laboratorio En plan científico De la hostia Futurista Estamos en Hyrule No viene Vale Hay que ser muy inteligente Para algunas cosas Por alguna razón No le ha gustado el USB A la grabadora Vale Justamente Ya he pasado el archivo Son 30 minutos Aunque iré cortando y tal Luego contaré lo que Acabe de aquí Habíamos llegado aquí Había un dicho Nos ha dado una hostia Luego Le he pillado Y le he matado Vale Luego os habéis perdido Justamente cuando estaba aquí Le ha dado a Más alto un error Del USB Así que voy a grabar Una vez más en USB Lo que me queda Porque tengo pensado Hacer los santuarios La historia Y cuando salgamos de aquí Ya dejarlo Y luego recortar el vídeo Para hacerlo más o menos De media hora en total Y... Lo que voy a hacer Luego a partir de mañana Será grabar Utilizar la grabadora Pero utilizar el disco duro externo Que hoy por no sacarlo Y tal Me daba pereza Básicamente Y ya está Ya hemos conseguido El puzzle Y ya está Vale, esta vez he dejado un poquito el texto, más que nada porque estaba con el portátil, asegurándome que estaba el fichero bien, que ya lo he borrado del USB y como no se hubiera pasado bien, habría sido muy gracioso, habríamos perdido media hora de, bueno, 37 minutos al final con la tontería, a ver si aquí se ve más, ya lo tengo aquí en el programa de renderizado, edición de vídeo Nada, sería el mismo sitio justo cuando me como la hostia, sí Ah, bueno, el tío te lo señala y todo, ahora que luego me doy cuenta, y últimamente me quedé pensando un rato, en plan, el lugar donde confluyen los cuatro santuarios, y dije, bueno, pues por lógica pura tiene que ser el templo del tiempo, y efectivamente tenemos que ir allí Así que, let's go Ah, toma por culo De estos también nos interesan los ojos Las alas no tanto, pero los ojos, por algunas armaduras, sí que nos viene bien Aquí me van a dar otra vez las... Las flechas No Era mucho peir Tú que has superado las pruebas y has obtenido símbolos de valía, te concederé un poder Ya tienes cuatro símbolos de valía, a cambio de que los vas a cambiar Por lo dicho, hasta tener trece corazones, vamos a tirar por corazones Más que nada, para sacar la espada maestra cuanto antes Que aquí la llamaban de otra forma, aquí la llamaban la espada no sé qué contra el mal Pero vamos, la espada maestra de toda la vida Y el escudo, iliano, de Ocran of Time, el escudo este, así en plan azul moradito Típico, también estaba en el juego En el castillo Ganon, bueno, en el castillo Hyrule Vale, la cosa es... ¿Cómo se subía? No me acuerdo Creo que subí por aquí, última vez Si nos acercamos a esto nos dan ejes a veces, no todos O tornillos Vale, vamos solamente ejes, que yo no sé especificar Nooo, shit Pues ya voy a tirar todo por aquí Vale, vamos a esperar a recuperarnos y subimos A que nos dé la charla del abuelete Aquí no hay nada, ¿no? Venga, cuéntanos, amigo mío No esperaba menos de ti Supongo que ha llegado el momento de mostrarte mi verdadera identidad Mi nombre es Rohan Bosforamo Sirule Yo fui el último monarca de Irule Un reino que existió hace muchos años El gran cataclismo devastó mi reino Y a todas sus gentes hace cien años Como ya te conté antes Fue entonces cuando perdí la vida Mas conseguí que mi espíritu permaneciera anclado en este mundo Contarte toda la verdad al despertar Solo te habría confundido más Así que asumí otra identidad para poder guiarte Discúlpame Ahora ya estás preparado Para saber qué ocurrió hace cien años La verdadera naturaleza de Ganon Se pierde en la noche de los tiempos El rey demonio nació en este reino Mas la malicia lo devoró y convirtió en lo que es ahora Las historias de Ganon se transmitieron durante generaciones En forma de leyendas y cuentos Sin embargo En algún momento del pasado Llegó a nuestros oídos una ominosa profecía Rezaba así Numerosas señales y evidencia en el retorno de Ganon Aunque el poder para plantarle cara Sigue latente en el reino Decidimos hacer caso a la profecía Y comenzamos a excavar por todo el reino Gracias a ello descubrimos múltiples reliquias Que nuestros antepasados habían diseñado Por un lado las bestias divinas Cuatro gigantescas reliquias de forma animal Que dirigían los elegidos Y por otro los guardianes Unos soldados mecánicos Que luchaban con voluntad propia Todos estos hallazgos Se ajustaban a las leyendas Que durante años habían circulado por el reino La princesa de la familia real Con un poder sagrado Y un caballero elegido por la espada de la leyenda Ambos habían confinado a Ganon en el pasado remoto Con la ayuda de las reliquias Hace cien años también existía Una princesa con el mismo poder Y un caballero excepcional Decidimos tratar de repetir el plan Que habían diseñado nuestros antepasados Seleccionamos a cuatro valientes De todo el reino Que poseían un gran talento Y pusimos en sus manos La difícil tarea de controlar las bestias divinas La princesa asumió el papel de líder del grupo Y los nombró elegidos Para aumentar su motivación Ahora que contábamos con la princesa Y los cinco elegidos Estábamos seguros de la victoria Sin embargo La maldad de Ganon no conocía límites Y regresó con un plan Que superaba nuestras expectativas Surgió de los cimientos del castillo de Irune Y se apoderó de los guardianes Y de las bestias divinas Volviéndolos en nuestra conga Tanto los habitantes del castillo Como los cuatro valientes héroes Perdieron la vida El caballero elegido Sufrió graves heridas Y cayó inconsciente Mientras defendía a la princesa Y fue así Como el cataclismo Ganon Acabó destruyendo El antiguo reino de Irule No obstante La princesa logró sobrevivir Y tuvo que enfrentarse a Ganon En solitario Link Debes ocuparte del resto Contamos contigo No te rindas Esa princesa es Zelda Y era mi hija Y el caballero Que la protegió Hasta su último aliento Ese eres tú Link Ese día Estuviste al borde De la muerte Pero Te trajeron Al santuario De esta meseta Donde has estado dormido Durante cien años Al despertar Has oído una voz Que intentaba guiarte En tu empresa ¿Verdad? Esa voz Es la voz de Zelda Que sigue luchando En el castillo de Irule Para contener a Ganon Mas El poder de mi hija Pronto se agotará Cuando eso ocurra Nuestro enemigo Quedará libre Y destruirá esta tierra De una vez Por todas Link Lamento enormemente Tener que colocar Esta carga Sobre tus hombros Pero aún así Debo pedírtelo Derrota a Ganon Te lo suplico Salva a nuestra gente Y a mi hija Pero Debes saber Que Ganon Aún controla A las cuatro bestias divinas Del mismo modo Varios guardianes Siguen activos En el castillo de Irule En tu estado actual Entrar en el castillo Sería una temeridad Te sugiero Que primero visites Una aldea Que se encuentra Hacia el este Se llama Kakariko Ve hasta allí Y busca a una mujer Llamada Impa Ella podrá guiarte En tu misión El mapa De tu piedra sheika Te mostrará El camino Hasta la aldea Debes seguir La senda Que atraviesa Picos gemelos Y coger La ruta Del norte Vale Pues ya nos ha contado La historia La verdad es que Cuando le vi Al poco darme cuenta De hablar un par de veces Con él Dije Este tío es el rey Estaba con Segurísimo No sé por qué La verdad es que se da un aire A otros juegos El rey Llanciaron con el rey Entonces no sé Sería por eso tal vez Vale ahora podemos planear Lo cual nos viene de puta madre Y vamos a bajar De aquí Y justamente ahí Lo voy a dejar Lo voy a contar De los vídeos Y le haré cortado Algunos trozos Y demás Y ya en el siguiente vídeo Iremos a La aldea de Kakariko No sé si grabaré El camino hasta allí O ya grabaré Cuando estemos allí No tengo ni idea Porque el juego Es mucho de ir De un lado a otro Y son espacios Que bueno A lo mejor puedo comentar Algunas cosas Que se me vayan ocurriendo Cosas que vaya viendo Pero por lo general No me parece Tiempo aprovechable Para grabar Pero bueno Todavía no sé Lo que voy a hacer En uno de estos bordes Había cofres Si no recuerdo mal Lo tenéis en cuenta Por si queréis verlo Creo que está un poquito más A la izquierda Y aquí ya vamos a encontrar Otro tipo de enemigos Que son los Moblin O deberían de estar Por aquí Por lo menos Al ser de noche Igual no salen O sea No están Podría ser Todos estos materiales Luego los podéis utilizar Para mejorar Armaduras O Los podéis vender Por rupias Igual que Lambar y demás Pero me voy a dejar en paz Ni un rato De verdad Cámbiate de armada Vamos a desbloquear esto Y lo he dicho Lo vamos a dejar aquí En principio En el próximo episodio Lo primero que vamos a hacer Antes de ir a Kakariko Es A ver que lo encuentre Si no me equivoco Es ir ahí ¿No? Si Efectivamente He de ir a esa torre Y desbloquearla El mapa Aunque igual Me paso primero Por este santuario Que no estoy muy seguro De si lo he hecho En la otra partida No me suena La verdad Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta luego